La Luz La Luz La Luz Quien finaliza ese trabajo realmente es La Luz. Es La Luz quien genera una serie de sombras sobre un trabajo que es todo blanco sobre blanco, que genera sobre todo una serie de diagonales, de ahí que siempre trabaja con los ejes ortogonales, horizontal y vertical, y nunca con la diagonal. O sea, también hay una razón porque esa sombra generada por la luz, al haber hecho una hendidura en un bloque de folios o un pliegue, genera una diagonal. Entonces sería hablar de más. Pero hay una cosa fundamental que es el cuerpo que imprimes en un material físico, y eso luego el material físico te da una respuesta. En mi caso es la vibración, la vibración de la línea. Nunca hay un corte igual que otro, nunca hay un trazo igual que otro, y aunque a priori es, puede resultar algo muy, o sea, me refiero al trabajo siempre el plástico, muy frío o muy bien hecho, yo no paro de ver una sucesión de errores, ¿no? Y eso es lo que creo que hace vibrar mucho al trabajo. Recuerdo muy bien cuando, esta anécdota me gusta mucho porque me chocó un montón, y mi primera exposición individual en la galería con la que trabajo, en Paz y Comedias, de Valencia, había un periodista, no recuerdo muy bien, era un medio electrónico, era un periodista así muy curioso, y eso está muy bien. Y bueno, yo tenía un políptico de diez piezas en una mesa, en posición horizontal, en la cual había dos piezas que se repetían, y bueno, en este trabajo lo único que yo, de lo que hablaba, o de lo que trataba, era de un concepto clásico en la escultura, que es el cóncavo y el convexo, ¿no? Eran los dos planos inclinados, que subían y bajaban, eran dos piezas, que en esa, digamos, repetición, se creaba un ritmo. Entonces este periodista me pregunta si lo que intentaba decir con este trabajo era un poco, o ilustrar las dinámicas del sistema económico global, ¿no? De cómo la economía fluctúa continuamente, cómo se pasa de un estado de crisis a otro un poco más benévolo, y un poco esto es el, no sé, la dinámica que nunca, nunca, nunca se acaba. Bueno, yo le dije que para nada, absolutamente no era mi intención, pero si era su lectura era igual de válida que cualquier otra, ¿no? Y creo efectivamente que mi trabajo, en este caso, hizo una muy buena función, porque al final trabajamos para ampliar ese rango visual y ese rango también de conocimiento, ¿no? Trabajamos para ampliar conocimiento, un poco, y eso me agrada, ¿no? Cuando hay lecturas tan que no esperarías nunca o... ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video